¡Uno! 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 Es un eterno, eterno aborto Sé que ahora ya no sabes ni quién era Tengo el calor de los pies en la arena Eres tú mi luz cuando yo me perdía Siempre sentí que tú me protegías Siempre estaré aquí por ti Da igual donde estés Yo quiero hacerte feliz ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno agosto Eterno, eterno agosto Es un eterno, eterno agosto Donde yo vaya veo tu rostro A ver, mostones Un eterno, eterno agosto ¡Uno! Y ya no vas a volverlo Y no hay más que eterno ¡Uno! Y ahora solo, ahora solo quedo yo ¿Dónde estarás? ¿Cuál tu camino? Sin ti me siento un clandestino Sin ti me siento un clandestino Donde yo vaya Donde yo vaya veo tu rostro Es un eterno, eterno, eterno agosto ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias de verdad Pues como ha dicho Xavi antes Que también es de San Cugat Que es donde está mi familia ahora mismo Es una ciudad al lado de Barcelona Que yo lo llamo pueblo casi Sí, porque me parece tan cuqui Tan mono, tan... Como... Es verde, ¿no? Y no se encuentra... O sea, no hay tanto verde en Barcelona Pero... ¿En Vitoria? ¿Dónde? ¿En Victorio? A ver... Bueno... ¿Dónde hay más verdes en San Cugat? Y punto Pues... Pues... La verdad que... Al final pensando... Pensando en todo lo que ha pasado En los últimos dos años Cuando empezó con el mismo Sol Yo pensaba que eso sería Una especie de Erasmos Ya lo dije alguna vez Porque era como una experiencia distinta, ¿no? Una experiencia que nunca había esperado Y de hecho es algo que... Que mucha gente que ha vivido hoy O sea, gracias a... Me ha hecho mucha ilusión ver A los cuatro finalistas hoy tocar Porque me ha recordado mucho a mí Me ha recordado cuando empezábamos Y cuando en Barcelona tocábamos En festivales de concursos Y para ganarnos un amplificador Para tocar mejor Y que sonara mejor esa guitarra Yo creo que hay que... Hay que vivir esos momentos Para saber realmente Cuánto cuesta llegar hasta donde... Donde puedes llegar Así que muchas gracias Y la siguiente canción es para vosotros Se llama Sofía